La nueva senadora liberal con la primera votación en el país, Arleth Casado de López, después de dar gracias a Dios por el triunfo obtenido el pasado domingo en las urnas, invitó a los cordobeses a rodearla en el Congreso de la República, pues según ella, con el apoyo de los cordobeses se podrán lograr muchas cosas. Reconocimiento, el apoyo de un trabajo de más de 20 años de servicio a nuestra sociedad, especialmente a nuestro pueblo, al departamento de Córdoba y al pueblo colombiano. Es el reconocimiento, la renovación de la confianza de este pueblo a un movimiento que ha trabajado incansablemente, desde un movimiento del año 98 hasta el año 2000, 2006, 2010, siempre ha obtenido la mayoría de todos los liberales en este departamento. Hoy me siento feliz y reconociendo y emocionado a toda esta gente que lealmente sigue confiando en un movimiento que ha trabajado limpiamente durante muchos años y que hoy por nuestra adaptada y por nuestras decisiones con el partido, con la sociedad y con los más necesitados nos están dando nuevamente ese voto de confianza en el Congreso de la República. Digo que el triunfo en estas elecciones es el producto de un trabajo que viene realizando hace muchos años en Córdoba. La historia ha demostrado cuál ha sido la votación del Partido Liberal en el departamento de Córdoba. Esto no ha sido ahora. Desde el año 1998, el año 2000, el año 2006 y el 2010 hemos demostrado que hemos sido una votación importante a nivel nacional, la votación más importante por el reconocimiento, por el trabajo incansable, por la fortaleza que nos da nuestra gente, el pueblo, que es el éxito de este movimiento, que hoy nos está diciendo y nos está diciendo hacia adelante que sigamos trabajando, que hoy nos está nuevamente dando la oportunidad con esos votos de miles de cordobeses y miles de colombianos que han depositado en nosotros, diciendo sigamos trabajando por Córdoba, sigamos trabajando por el país. Así estará desde el Congreso, trabajando por el fortalecimiento de la calidad en la educación, también trabajando por el fortalecimiento del campo, trabajando también por los derechos humanos, por los derechos internacionales. Pero lo más importante, el éxito de este movimiento está en el pueblo, en el pueblo cordobés y en el pueblo colombiano. Aclaró que durante las elecciones los votantes no fueron presionados por ninguno de sus líderes para votar por ella. Nadie puede decir que los miles de cordobeses, los miles de colombianos que hoy respaldaron son o han sido de alguna opresión. Todo lo contrario, el respaldo que hoy viene de este pueblo y del país es un respaldo leal, es un respaldo consciente, es un respaldo libre. Yo además creo que esto constituye, hoy en día es una voz de protesta contra los que quisieron someter a los electores bajo la opresión. Hoy, este movimiento, que es el que ha sido y que ha sido el movimiento que ha enfrentado a estos grupos, pero que ha vivido en carne propia la inclemencia de esta lucha política, hoy queremos decirle que seguiremos luchando por nuestra sociedad, por una verdadera justicia social. Las declaraciones fueron entregadas por la líder política antes de su viaje a Bogotá. La nueva senadora por el departamento de Córdoba, Nora García Burgos, se comprometió frente a los medios de comunicación a continuar trabajando con mucho más empeño para buscar el avance del desarrollo cordobés. La tarea es no perder ni un minuto, no podemos esperar que llegue el 20 de julio para trabajar por Córdoba y Colombia. Desde ya estamos dispuestos a comenzar a luchar, a comenzar a trabajar, a comenzarnos a organizar para no perder ni un minutico, un minuto que perdamos y un minuto menos para traer progreso y desarrollo a nuestra región. Argumentó que esta semana será tomada para un descanso y ejercicio de meditación, para comenzar su tarea como senadora de la República la próxima semana. Vamos a dejarla pasar, por lo que estamos todos muy pendientes de los escrutinios, pero yo pienso que a partir de la otra semana ya haremos la primera reunión y comenzaremos a escribir ese primer borrador que nos va a llevar a trabajar juntos como congresistas cordobeses que somos. También analizó los problemas que en este momento mantiene en vilo la credibilidad de la registraduría y la empresa UNEM. Yo pienso que todos tenemos que hacer nuestro trabajo y todos como manos se cometen errores. El día electoral como tal fue un día excelente, las votaciones comenzaron a la hora precisa. Yo no encontré a nadie quejándose de una falla de la registraduría. El conté un poco lento, pero bueno, es mejor que sea lento pero que sea seguro. Vamos todos a apoyar y a respaldar y no a formar escándalos. El escándalo no nos lleva a nada. Lo que hay es que estar muy atento a que todo se haga con transparencia. Y allí es donde está lo fundamental, que sea un proceso con mucha transparencia. Según Nora García Burgos, Córdoba necesita de gente emprendedora en el Senado de la República, por lo que se comprometió a luchar por el desarrollo de la región sin pensar en colores políticos. Para el representante a la Cámara, quien resultó electo en estas elecciones, David Barguil, su principal prioridad como buen seretiano que es, incluso antes de tomar posesión como tal, será el rescate al Caño Bugre en su ciudad natal. Estamos hablando con el senador Mansur, que solo no vamos a poder. Y por eso necesitamos el acompañamiento de los otros congresistas, de los otros senadores y de los otros representantes. Pero sepase que desde ya, incluso nosotros no vamos a esperar a estar posesionados el 20 de julio. Decidimos con la doctora Nora García arrancar esta semana. Nos vamos a Bogotá probablemente con el presidente Uribe, viene el jueves y vamos a arrancar una gira por ministerios y entidades del orden nacional para empezar a hacer un espalde de trabajo de acuerdo a las necesidades de Córdoba y de nuestros municipios. Otra de las prioridades será continuar con la lucha para la realización de los Juegos Nacionales 2012 en Córdoba. Las representantes que vayan a pelear por ellos, mientras ellos están aquí desarrollando actividades locales. Y creo que el reto allí es enorme, porque esa va a ser la puerta para vender Córdoba a Colombia. Y allí tenemos que arrancar a hacer unos Juegos Nacionales impecables. Asimismo aclaró que su elección no contó con maquinaria alguna, como se rumora en varios sitios a nivel nacional. No, yo creo que aquí hay desinformación. Mire, nada más en esta mañana en un noticiero se daba por ganador a uno de los que no había ganado. Yo creo que tenemos que mirar la trayectoria. Yo vengo de acompañar procesos como fue el de David Luna, el de Enrique Peñalosa en Bogotá. Luego nos vinimos con Marcos Daniel Pineda, hoy alcalde de Montería, solo, sin el apoyo de ninguna clase política, ninguna maquinaria. Nos ganamos la alcaldía y fue el resultado de este trabajo, fue nuestra hoja de vida, nuestras propuestas, las que nos permitieron llegar a este escaño por el Partido Conservador. Las declaraciones fueron entregadas por el nuevo representante a la Cámara durante una rueda de prensa convocada por el aspirante para dar gracias a los cordobeses por la confianza depositada el pasado domingo en su nombre. Luego de comprobar y verificar la serie de irregularidades que, de acuerdo con el ex candidato al Senado de la República y ex gobernador de Córdoba, se presentaron durante la realización de las elecciones, Miguel Rafael López Méndez presentó un derecho de petición a las autoridades electorales, pues según él siente que los votos de honor se le perdieron de las urnas a la registraduría. Que el escrutinio se haga mesa por mesa, voto por voto, dada la serie de irregularidades que el mismo ministro del Interior ha denunciado ante el país, que no se dieron las garantías suficientes y que no se van a dar las garantías suficientes para las elecciones presidenciales. Ante eso hemos solicitado a la registraduría de que se proceda con el conteo voto a voto a fin de que todos tengamos ese derecho a la transparencia, ese derecho constitucional de que se pueda proceder con transparencia total ante tantas anomalías que se presentaron por parte de jurados que no fueron preparados objetivamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se mostró en desacuerdo con la nueva conformación del Senado de la República que se instalará el próximo 20 de julio. He venido escuchando de que ha triunfado la democracia y que hay una renovación política. Yo francamente digo que no existe tal renovación. Lo que hay son unos nuevos políticos que definitivamente tuvieron el acceso a muchos recursos y la mayoría de ellos recursos del Estado, otros recursos del chance, una nueva...